De México al mundo Everybody dance No, manches ¿Que tienes otras dos mujeres? ¿Me va a ayudar o llama otra agencia de detectives menos idiotas? Esta es una señora que me habló porque cree que su marido la engaña ¿Eso quiere decir que me pone el cuerno? Pues hablaron a Madame Zurro que hay una vieja que sospecha que su marido también le pone los cuernos ¿Cómo se llama el desaparecido? Juan Pérez Juan Pérez Juan Pérez ¡Eso mentirioso es Juan Pérez! Juan Pérez Juan Pérez Juan Pérez, soy mecánico especialista en escape de damitas ¿Desayunaste huevos con el JT, cabrón? No Con morona Descubrimos la infidelidad de un desgraciado ¿Desgraciado? ¿Un infeliz? A los desgraciados hay que contarles la lengua No, mejor no ¿Sabe por qué? Porque su marido Alfonso Sayas Luis de Alba Paola Toyos Reinaldo Rosano Gabriel Varela Marisol Santa Cruz La primera actriz del cine mexicano Lorena Velásquez Y Rodrigo Vidal como Juan Pérez Ah, hueso, desahueso, cazador Las movidas de Juan Pérez Suéltame el gatillo Que se me atoró la munición No, 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 no Más de lupito Mueve, mueve, tu cuerpo desciéndelo Baila este ritmo Mueve, va tus caderas a trabajar